¡Señor director! ¡Prueba en pantalla! ¡Atención competidores! ¡Porque se viene la tubería! La tubería. Ya tuvimos la cinta en esta tarde. Faltaba esta señora. La madre de todas las pruebas. La señora tubería se hace presente en este sábado. Muy complicado, Christopher. Mata hoy. Pura concentración para los chicos. Esto es muy sencillo, gente. Los chicos tienen que conseguir pasar completamente la tubería. Hay cuatro tuberías, mediana, chica y grande. Empezamos con la mediana y vemos a Coco pasar la primera tubería. Se tiene que arrancar con el pecho. El pecho pegado a la tubería es la regla de cumplir. Y el mentón sería nuestro marcador de distancia. Los jueces vamos a tener en cuenta hasta que Raya alcanza el mentón para poder marcar, anotar la distancia de los chicos. Bien, Coco. Recordemos siempre, en la última tubería, las dos piernas deben estar a los costados de la tubería. Las dos piernas no pueden estar para un solo costado. Deben estar bien abiertas. Y si es un por favor, cuida tu mano porque se me está yendo por el... Recuerden siempre, las piernas abiertas para poder pasar. Si me ayuda Freddy, por favor, para poder explicar perfecto esto para que la gente tenga en claro. Sí, pasa Freddy, corriendo. Va subiendo la escalera. Ha pedido de Christopher todo esto porque Christopher así lo quiso. Fue al costado. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Eso. Eso es lo que no hay que hacer. Eso invalía completamente la pasada. Tiene que volver a empezar el participante que hizo eso. Solamente eso, chicos. Tienen cuatro minutos para poder conseguir la mayor cantidad de campanado a distancia. Muchas gracias, Christopher. Vamos contigo, Bicho. Esto arranca cuando vos lo digas. Cinco, cinco personas tienen que pasar. Todo bien, Manny. Por equipo. Cinco. Te veo feliz, te veo riéndote. Hay algo nuevo en tu vida. Jesús. Jesús. ¿Tengo que enseñarle todo? Pero está bien, me encanta la garra que está poniendo. Sí, es el español que pudimos conseguirte. Está bien, estoy muy contenta con él. ¿Alguna recomendación para Jesús? Acá que te está escuchando. Que me escuche, que yo voy a ser de él un excelente competidor y vamos a llegar lejos. Bien, Bane. Así lo demostraste. Ahora necesito saber cuál es la pareja amenazada. Toño y Agustina. Toño y Agustina. La Miss Piña va a competir. ¡Ah, qué pedazo! Se fue de nominada. ¡Opa, opa! William. La pareja nominada es la de Carol y Reldy. ¡Oh! Amenazada. Carol y Reldy. Y si pierden se van a la nominación. Bueno, chicos, preparados. Le veo allá a Torito. ¿Está? Todo listo por acá, bicho. Se está mojando ahí. Sí, para que el cuerpo resbales eso. Ah. Ya estamos, Torito. Ya que olvidé la campanada ahora. Y esta competencia para Torito y el equipo rojo arranca. ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca la tubería, Edwin. Y la tubería cuenta con cinco minutos de tiempo para cada equipo. Ya partió Torito. ¡Bien, Torito! Le contamos a toda la gente que esta es la tubería más difícil, la que usábamos también en la final de calle 7. Así que, atentos, chicos. Vamos, Silvia. 4 minutos y 34 segundos restantes para el equipo rojo. Son cinco competidores. Vamos a ver si logran la campanada. ¡Bien, Silvia! Muy atenta, Silvia. Es una de las chicas que lo puede lograr. Ya llegó a la tercera tubería y está complicada. Se mueve mucho esa tubería, amada. Totalmente suelta esa tubería. Últimos cuatro minutos para el equipo rojo. La vemos muy concentrada, Silvia. Puede que lo logre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la agua! Cae Silvia y parte Toño. Dale, Toño. Vamos, muchachos. ¡Eso! Está haciendo bastante bien, Toño, hasta el momento. Utiliza la técnica de rojo. ¡Dale, Toño! El equipo amarillo se estaba quejando de que Toño despega el pecho. Pero él sigue avanzando. Ya está en la segunda tubería. Va en busca de la tercera bajo la atenta mirada de los jueces. ¡Ponéle el pecho, Toño! Se mueve a su continuidad también, Toño. Recordemos que está amenazado en ese momento junto a su pareja, la mucina Agustina. Amenazados, Toño y Agustina. Muy concentrados. Sabe que depende de esta campanada. Y también es consciente que el equipo amarillo tiene buenos participantes. ¡Bien, Toño! ¡Borra con este muchacho! Muchas quejas por parte del equipo amarillo. Freddy muy atento. Toño a punto de pasar. ¡Lo consigue! ¡Lo logra Toño! ¡Bien, chicos! Mientras la Miss Piña va realizando su pasada, Vanessa quiere comentar un disgusto que tiene. ¿Qué tal, Freddy? ¡Ay, Agustina! Y mirá cómo compiten. Está despegando el pecho. La campanada de Toño no es válida. Eso decía la capitana del equipo amarillo que Toño despegó el pecho en la tercera tubería. ¡Ay, ala! ¡Ay, no, giro! Y parte Chobi. ¡Vamos, Chobi! Para Chobi este recorrido es prácticamente el doble que paga su compañero por su estatura. ¡Ahí va Chobi! Tenemos tres jueces hoy día. Christopher mirando la partida. También está Coco y Freddy. Así es que no creo que se escape nada. Lo que alega Vanessa es que Toño despegó el pecho en la tercera tubería. Cae también Natalie. Desapareció. Y llegó el turno de William. ¡Vamos, William! Ahí va el capitán. ¡Dale, muchachón! ¡Ay, no, papá! Cae el capitán del equipo rojo. ¡No va a intentar ahora el rapaz! ¡El danzarín! ¡El danzarín, papá! Y ahora nuevamente Torito, que fue uno de los que llegó más lejos. No pudo lograr la campanada, pero estuvo ahí cerquita. ¡Dale, Torito! ¡Dale, muchachos! Torito tiene la técnica que va ubicando la cuerda, cómo se mueve encima de la tubería y va acomodando. Y Torito, al igual que Coco, al igual que Toño, domina completamente el peso de su cuerpo. ¡Y Torito, papá! ¡Y campanazo de Torito! ¡Dos campanazos para el equipo rojo! Torito se va afianzando en esta nueva temporada. La quinta la metió en el bolsillo. ¡Y esta temporada internacional quiere el bicampeonato! Torito y su pareja, Nathalie. ¡Vamos, Silvia! Recordemos que los amenazados en esta prueba son Toño y Agustina, por el equipo rojo y por el equipo amarillo, Carolina y Reldí. ¡Vamos, Silvia! Silvia Carballo, que solamente tiene inconvenientes en esa tercera tubería. Muy poco le falta para pasar. Va nuevamente Toño, sancionado. Él ya pasó, no puede volver a hacerlo. ¡Ah, Toño, abajo, muchachos, dale! Tiene que esperar que pase algún otro compañero, que pasen todos en realidad para que él pueda volver a pasar. Ahí se va la Miss Piña, que tiene más problemas. ¡Ay, Miss Piña! ¡Ay, Miss Piña! Tiene muchos problemas al inicio. Esta competencia está terminando. No, no sabe ni entrar, pobrecita. ¡Ah, que! ¡Vamos, Agustina! ¡Unos cinco segundos! ¡Ese puede, ese puede ahí! ¡Ah, que Agustino! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Agui, Agustino! Esta competencia para el equipo rojo termina en 10... ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno equipo rojo! ¡Tiempo! ¡Tiempo para el equipo rojo! Estoy acá del otro lado de la pileta esperando que se acerque Freddy. Logró pasar Toño bajo las discusiones del equipo amarillo y también Torito. Freddy, por favor, si te acercás, la marca del equipo rojo. ¿Están todas validadas las campanas o no? Sí, son dos campanadas más siete líneas de la tercera tubería. Ok, son válidas entonces dos campanadas y siete líneas de esta tercera tubería que se sigue moviendo aún, bicho. La capitana del equipo amarillo no piensa de igual manera que el cubo es Freddy, así que va a volver a hablar, lo dijo durante la pasada de Agustina y lo vuelvo a decir ahora. Despegó el pecho en la primera tubería y en la tercera, la de Toño estoy hablando. Así que si van a ser así de flexibles, espero que con nosotros también sean iguales, porque en todo caso no debería haber valido la campeonada de Toño, solo la de Torito. Vanessa pide flexibilidad en el sentido que si vos llegas a despegar el pecho a uno de tus compañeros, que sigan la competencia. Y sí, porque si perdonaron el de casi todos los participantes, bueno, entonces que no sea tan estricto, porque así son, siempre con el amarillo son mucho más estrictos. Y del otro lado con Edwin está ella, se hizo esperar, pero llegó, llegó, ahí está. Ante la ausencia de Paola, quedó otra López, Lili. Lili, ¿tenés alguna acotación? Sí, no es porque quiero que estoy acá, le invito a la Miss Piña que si viene a la práctica, que haga lo que tenga que hacer, que practique, no que venga a mirar algunos juegos, lo que quiere practicar y lo que no quiere, no. Se subió a la tubería, no sabía ni por dónde empezar, cómo hacer. Gracias, ese es tu esfuerzo. Si estás en el color rojo, no es que vas a estar, nomás tenés que defender tu color, no así por así, nada más. Eso dijo tu compañera. Y pudimos ver todos que no había forma de entrar en esa tubería. No, Agustina. La verdad que no conozco la técnica, estoy muy de acuerdo con ella porque es trabajo en equipo, estoy de acuerdo, pero hasta ahora estoy con tos. Cuando eso no podía, se me subía toda la presión, le expliqué al director, al productor de Calle 7 y le pedí disculpas, pero gracias a Dios ya estoy mejor y voy a estar practicando, así que prometo mejorar. Sí, porque está temblando, ella mientras hablaba me agarra así, de la mano y está temblando. El agua. Ah, no, es que le tenés miedo a Lili. No, para nada. Bueno, ahí está Lili. Seguimos con Lili. Evidentemente, Lili está molesta y está en todo su derecho de estarlo. Bastante molesta Lili, dijo que no practicó y eso dijo también la mispiña. Claro, aparte de acá, bueno, tenía tos muy bien. Acá solemos competir con asma, solemos competir con gripe, con fiebre, algunos vomitan, igual estamos acá. Bienvenida, esta es la competencia. Bueno, palabras de Lili muy duras con Agustina. Ojo con este desenlace próximamente, bicho. Y esta es la bienvenida normal de Calle 7. Es así, acá hay que competir. Le duela a quien le duela. Para eso tenemos a la gente de Santa Bárbara, tenemos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, que ante cualquier inconveniente nos van a decir, este participante o esta participante no puede competir. Si ellos dicen que no pueden competir, se respeta. O si no, a demostrar, para lo cual vinieron a Calle 7. La competencia sigue, está preparado Chelo. Y esto arranca en... Tres, dos, uno, Calle 7. Va saliendo Chelo del equipo amarillo, Edwin. Dos campanadas, Ale, por parte del equipo rojo, más siete líneas de la tercera tubería. Cae Chelo y parte Paty, que había logrado pasar la tubería en la temporada pasada y con llanto lo había celebrado. Dale, Paty. Festejó bastante, me recuerdo, de esa campanada. Ay, Paty, ay, Paty, ay, Paty. Qué bárbaro cómo se está equilibrando, Paty. Sí, realmente domina esta tubería. Vamos a ver cómo le va a la tercera, que es la parte más difícil. Ahí va. Esta es la última y la más pesada. Duro golpe de Paty. Ay, Paty. Durísimo. Ay, Paty. Duro golpe el de Paty. Se notaba también el rostro de Christopher, que estaba muy cerca. Cuando Paty llegaba a esa tercera tubería, el golpe que se dio, se escuchó hasta acá. Vos pudiste ver, Maga, se golpeó el pecho, el cuello. Al parecer el pecho. El pecho. El pecho. Últimos cuatro minutos para el equipo amarillo. Lo va a intentar Tony. Vamos, Tony. Dale, muchachos. Fuerza. Ahí va. Ya está en la segunda tubería, Tony. Le quedan varios minutos y segundos de competencia. Ahora llega la tercera. Tiene que pasar. Recuerdo que Manu Castelo había terminado de la primera a la segunda tubería. Había terminado con la cabeza reventada en la tercera tubería. Ahí suelen pasarse revoluciones. Los chicos se suelen golpear las manos también. Y las rodillas como siempre. Las rodillas, los pies. Al tratar de atajarse a la tubería. La capitana. Vamos a ver cómo le va. Vanessa, que nos tiene acostumbrados ya a pasar la tubería. Llega a la tercera. Hay que ver si logra la primera campanada del equipo amarillo. Mamá querida esa tubería, Edwin. Lo deja de girar, compadre. Muy complicada la tubería, Ale. En serio. Le están dependiendo Rendy y Carol de su equipo amarillo para no ir en la nominación. ¡Ay, Vanessa, al agua! ¡Ay, Vanessa! Recordemos que Rendy y Carol ya sorprendieron la nominación pasada. ¡Vamos, Sifano! Llevaron 120 puntos. Se enojó Vanessa, no sé con quién, pero pegó un grito. Hermano, querido. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Carol! Muy tranquila, Carol. ¡Al agua, Carol! Cae nuevamente. Dos minutos treinta y dos segundos restantes. Ahí va el temible Denecho. ¡Vamos, muchachos! Denecho llega a la segunda tubería. Ojo que va pasando el tiempo. Le quedan dos minutos dieciocho segundos a esta competencia. ¡Ale, Denecho, al agua! ¡Ay, papá! Lo va a intentar la rubia polémica Sahari. Arriba Brasil. ¡Opa! Cae, Sagi, aparatosamente. Últimos dos minutos. Es el turno de Jesús y cae nuevamente. ¡Oye, Jesús! Que entró mal. Hay que ver qué tal le va en esta competencia a Reldy. Es la primera vez que le veo a Reldy con pocas chances en una competencia. ¡Ale, Chelo! Chelo, que es la esperanza de su equipo. Vamos a ver cómo le va. Ya pasó esta tubería y lo puede volver a conseguir. ¡Bien, Chelito! ¡Bien, Chelito! A ver, vamos, Chelito. Vamos, muchachos. Un minuto 30 segundos restantes para Chelito. Se concentra. ¡Cae nuevamente! ¡Cae, Chelito Magalí! Ahora parte, Pati, que parece estar recuperada del golpe que se dio en la vuelta anterior. Al parecer se golpeó nuevamente las piernas. Como siempre sabemos, la tubería golpea las piernas. Deja unos rasguños también. Y este es el momento de concentración para Pati. ¡Ahora sí, Pati! ¡Ahora sí, querida! ¡Vamos! Pati Ferreira, que lo puede lograr. ¡Ay, no! ¡Cae, Pati! ¡Vamos, Toni! ¡Toni, que hace rato estuvo a punto de lograr! Vamos a ver cómo le va. Le quedan 50 segundos al equipo amarillo. Pati ya se acerca a la gente de Santa Bárbara. Al parecer tiene un golpe en el pie. Un golpe en el tobillo. Problemas para Pati. Ahora tiene que ser dos. ¡Vamos, equipo amarillo! ¡Vamos, Vanessa! En 38 segundos lo puede lograr Vanessa Bonluc, el que ya había pasado esta tubería. La más difícil. Esta competencia está terminando. Vanessa, tenés 25 segundos. 25 segundos. ¡Dale, Vane! ¡Ay, no! Esta competencia para el equipo amarillo está terminando exactamente en 10. ¡9, 9, 9, 9, 9, 10! ¡8, 8, 6, 4, 3, 2! Tiempo para el equipo amarillo, festeja el equipo rojo, ya estoy en la zona de la pileta para que Freddy nos diga, que nos confirme en realidad que ganó el equipo rojo, aunque ellos ya están festejando, Freddy. El equipo amarillo no ha podido superar ni siquiera la tercera tubería, si es que obviamente gana el equipo rojo. El equipo rojo se queda con esta prueba dicho. ¡Sí, señor! Y ese es el festejo del equipo rojo y bien merecido. Toño, cuando habíamos hecho la... cuando habíamos dado a conocer las parejas, cuando te dijimos que tu pareja iba a ser Agustina, la mi piña, yo recuerdo que tu expresión fue esta, si me podés mirar. Decimos, Agustina, la mi piña. ¡Qué aliento! Vos llegaste a ver algo que nosotros no pudimos ver, hubo prácticas previas. Vos observaste algo de esta chica, de esta señorita Agustina, que no te da mucha confianza y lo pudimos observar ahora en la tubería y no pudo practicar porque tenía algunos inconvenientes. Entonces, ¿cómo ves la prueba? De ahora en adelante, ahora te salvaste, pero pueden volver, pueden volver a estar amenazados. Yo como le dije a Agustina, yo aquí no vengo a salir nominado y irme por las mismas. Yo vengo a estar en las instancias finales aquí en Calle 7 de Paraguay y que ponga parte de ella y a practicar los juegos, por favor, en serio, porque yo no vengo a hacer un papelón aquí. Bueno, con respecto a lo que dice Toño, hace rato tuvimos problemas con Oscar Rodríguez, que es Nenecho, y su pareja Sagi. Ellos ya están nominados y les espera un día domingo dificilísimo. Exactamente, prometo, Toño, practicar y bueno, ahora gracias a Dios ya estoy bien de salud y bueno, repito una vez más, no conocía, no tenía ni la menor idea, nunca he visto este juego, así que para mí fue nuevo, pero bueno, me voy a poner las pilas y voy a venir porque yo también vengo, Toño, también vengo para ganar, no para macanear, ni mucho menos, si no me quedo nomás en mi casa. Hay una opinión que quiero dar en este momento y no es que quiero caerle pesado a nadie, antes de iniciar cualquier temporada de Calle 7 se hacen los estudios médicos, los que están hoy aquí presentes son personas aptas para este tipo de pruebas. Lo que de repente está ocurriendo es que yo no sé si se están asustando Agustina o qué pasa, pero es como que hay algunas personas que ante la prueba difícil están dando el paso hacia atrás, cosa que nosotros somos duros y concisos en eso. Acá hay que competir a excepción que el equipo médico diga usted no puede competir. En el caso de Agustina, que no conoce y recién lo dijo, no tenía la más pálida idea de esta prueba y no compitió porque se sentía mal, es grave, es bastante grave. Nadie está en Calle 7 sin haber pasado una prueba médica. No es que no competí, es que no ensayé, pero me animé a competir aún, no sabiendo ni entendiendo ni la menor idea, mejor dicho, igual me arriesgué. ¿Cuándo vos estuviste mal? ¿Qué no pudiste practicar esto? El lunes. Ok. Silvia, vení, vamos a hablar. Ella vino a la práctica, pero llegó con más o menos una hora tarde, más o menos. O sea, se le tuvo que llamar. Nosotros necesitamos como equipo que ella se comprometa y yo creo que su pareja también quiere que ella se comprometa, porque él es un buen competidor allá en Ecuador y como él dijo, él quiere llevar en alto a su país. Yo creo y pedimos como equipo y como compañero suyo que se comprometa y que llegue a las prácticas, porque a muchos nos cuesta muchas pruebas, no, Giro es nuevo también y le cuesta y practicó muchísimo hasta las 6 de la tarde, hasta el tercer tubo pasó, ¿entendés? Es algo nuevo también para él, no conoce y se pone las pilas y bueno, yo creo que ella tendría que hacer lo mismo. Tengo una consulta, una última consulta, Agustina, y le quiero consultar a Toño. Ella definitivamente no pudo practicar, ella te preguntó a vos o a vos Silvia o acá a los muchachos que ya están hace más de dos meses ya en competencia, ¿les preguntó alguna técnica, consultó algo o simplemente no practicó y no se mostró interesada en la prueba? En realidad no, no preguntó nada, yo creo que sí estaba practicando. Llegó tarde a los entrenamientos pero practicó solo las pruebas de acá, pero pruebas de agua nunca las tocó ni practicó, así que pongo un poquito de parte de ella y eso. Tampoco consultó nada, no preguntó alguna técnica, algo, porque es nueva. No, exactamente, no se acercó a ninguno de nosotros, no se acercó luego a la pileta, estuvimos en la pileta casi todo el día practicando varios juegos y ella no estuvo ahí. Algo más Lili y hablo con ella y cerramos este punto. Una cosa yo quiero decir, a ella se le llamó a la tubería para que se fuera ahora a competir y dijo, no, yo, no, andate vos, andate vos, me dijo a mí y a Jessica y nosotros le dijimos, no, andate vos. Y no, no, ustedes, ni siquiera quería ir a competir, esto ya es demasiado. Y me dice, y yo voy a competir en otros juegos, la pasada yo me pasé jugando y ella se pasó sentada. Bueno, ahora entonces le dijimos a ella que fue y al final no quería, le tuvimos que insistir para que intentara pasar la tubería. Bueno Agus, punto final a esto, una opinión más y cerramos. Como siempre Lili cambiando las cosas, reciente, perdón de algo, pero esto ya es el colmo. Me dijo que yo le robé el zapato, que no era cierto. Ahora me dice una... Espera, 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 hay, hay, hay mucha tela. Problema de moda en calle 7, se perdió un zapato. Vení un poco Lili, acá, acá como se dice, hablando mal y rápido, hay mucha tela que cortar todavía. Ah, por ahí viene la cosa. Te acusó de que vos le robaste un zapato, Lili López, a vos. Exactamente, encima me mostró un video donde me insistía, ese eres tú, ese eres tú, nada que ver conmigo. No, en serio, eso le dije, no, no hay problema, eso pasa. Pero ahora yo le dije, yo me estoy yendo para competir, te está llamando William, le dije. Ella siempre pone las cosas como le conviene. Bueno, volvemos, Rae, yo que quería cortar ya el punto final, punto seguido, era, espacio, sigue. Bueno, ya que hablamos del zapato, sí, yo cometí un error, le dije a ella que ella había tomado mi zapato. Creo que, no sé si no te acordás que me acerqué enseguida a vos en el momento que me enteré, te pedí disculpas, te dije que me disculparas por el error que cometí, no sé si no te acordás de eso. ¿Te pidió disculpas, sí o no? Sí me pidió, pero es la... Bueno, te pidió disculpas, Lili. Y nada, yo no tengo más nada que decir, no sé si no te acordás. Qué gusto, no tengo más nada que decirme, dijo. No lo puedo creer.